Hola chicos, ¿cómo están? Hoy es viernes. La profe sigue trabajando, corrigiendo tareas de retroalimentación, sí. Espero de los demás aún que no han enviado, espero su tarea de retroalimentación. Y la tarea de hoy, viernes 2 de octubre de 2020. Vamos a trabajar con vida social y trabajo, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Me acompañas? ¿Sí? Ok. Pero primero, ¿sí? Lo primero tenemos que ver la semana del bienestar, que son las historietas que venimos compartiendo desde el lunes. Está genial, está genial esto. Y tenemos un día de octubre de 2020, o sea, ahora. Compartiendo la información. Yo te dejo para que vos leas con la familia, ¿sí? Encontrando alternativas. Jugando juntos. Y por último, superar. Superando y aprendiendo a cuidarnos. Y el desafío de hoy. Estos tiempos son difíciles para todos y todas. Hoy, más que nunca, es importante cuidarnos entre todos. No solo para evitar contagiarnos, sino también para lograr un estado de bienestar que nos permita hacer frente a las situaciones difíciles. Es bueno entender que nuestro cuerpo y nuestra mente están conectados. Y que por eso es muy importante que llevemos adelante las recomendaciones que tuvimos presentando esta semana. Te invito a mantenerte en actividad. Dormir bien, comer saludablemente y hacer actividades que te hagan feliz. ¿Ok? Y aquí está nuestro personaje incógnito que nunca le vemos la carita. Muy bien, y aquí ya tenemos el área de vida social y trabajo grado tercero. Viernes 2 de octubre de 2020. Capacidad. Describe las características físicas y humanas del departamento que habita. Tema. Características culturales de los diferentes grupos humanos. No bajemos la guardia. Escucha bien. Escucha bien lo que te voy a decir. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos. El mosquito nos ataca. ¿Sabías qué? Los lugares de reposo de los mosquitos adultos están en el interior de las casas. ¿Cómo? Le gustan los dormitorios, baños y cocinas. Excepcionalmente en paredes exteriores y jardines. Un mosquito es un mosquito de hábito diurno que pica durante las primeras horas de la mañana y del atardecer y durante la noche se oculta tras los muebles. Si el dengue queremos erradicar, la acción es la única solución. ¿Y cuál es la solución? Eliminar los criaderos de mosquitos. Y ya tenemos nuestra lectura del día. Leo con ayuda de mi familia, ¿sí? Me informo. La cultura y los grupos humanos. En la clase anterior hablamos sobre los medios de transporte que son maquinarias creadas por el ser humano con la finalidad de desplazarse. Hoy estudiaremos las características culturales de los diferentes grupos humanos de tu departamento y en el Paraguay. y para la gente que vive en la capital también, ¿sí? Primeramente, conozcamos un poco más de lo que significa cultura. Escucha bien. Cultura es el conjunto de conocimientos, bienes materiales, espirituales, costumbres, costumbres, modos de vivir, la lengua que se habla, las tradiciones, los hábitos, los valores de un grupo de personas unidos en una sociedad y estos son transmitidos de generación en generación significa de padre a hijo, ¿sí? Y el hijo vuelve a transmitir. Ok. Aquí tenemos una imagen, ¿sí? De la cultura en el Paraguay. Este es la esplanada de Cacupé, o sea, de la misa de los domingos en Cacupé, donde toda la comunidad se junta para escuchar la palabra de Dios. Nuestra cultura está primeramente por un lenguaje bilingüe. Entonces, nuestra cultura está constituida primariamente por un lenguaje bilingüe. ¿Qué significa bilingüe? ¿Qué hablamos? Dos idiomas. Muy bien. Las personas conversan en los idiomas castellano y guaraní. Muy bien. Siendo estas las dos, escucha bien, siendo estas las dos lenguas oficiales del Paraguay. Así como existen otras lenguas minoritarias, otro aspecto interesante son los valores que distinguen a los paraguayos, como la solidaridad, la calidez, la cooperación y otros. Pero principalmente el paraguayo se caracteriza por la solidaridad. Es muy solidaridad. Asimismo, uno de los aspectos de la cultura del Paraguay más reconocido es el folclore. Muy bien. Las comidas típicas. ¡Mmm, qué rico! Las tradiciones y las acciones que realizan las personas para preservar los valores y la religión. ¿Sí? Muy bien. La cultura paraguaya presenta características de ser un país pluricultural. Escucha bien, entonces el Paraguay tiene una cultura pluricultural. Esto se debe al mestizaje que se comparte en casi toda la población del Paraguay. Y esto hace posible la permanencia de los rasgos de los pueblos originarios. Otras formas y expresiones de la cultura paraguaya son la, escucha bien, literatura, la música, el arte. Son recursos que representan a nuestra cultura en el mundo. ¿Qué información nos da hoy el Ministerio de Educación y Cultura 2008, libro de texto de Ciencias Sociales, Reforma Joven? Interesantísimo la información. Y recordar, chicos, que hay que enviar las tareas a partir de aquí. Completar la ficha, ¿sí? De forma espectacular. Como ustedes ya lo saben hacer. Recuerda enviar al docente tus tareas a partir de los siguientes ejercicios. Y ya tenemos aquí, ¿sí? La primera propuesta y dice, luego de leer las informaciones, uno con la flechita, el concepto con su significado. Y primero tenemos cultura. Voy a buscar mi... Esperen un ratito. Aquí está la flechita. Esperen un ratito, un ratito. Aquí creo que es. La cultura. ¿Qué era la cultura? Son bienes materiales y espíritu. Ah, muy bien. ¿Y cuáles son los valores paraguayos? ¿Cuáles eran los valores? Muy bien. La solidaridad, la calidez, la cooperación entre otros. Muy bien. Excelente. Las lenguas oficiales del Paraguay. ¿Qué idiomas hablamos? Acuérdense que somos bilingües. Muy bien. Y es el castellano y el guaraní. Muy bien. ¿Y las expresiones culturales? ¿Cuáles eran? Eran tres. Muy bien. La literatura, música y las artes. Muy bien. Entonces ya tenemos totalmente unidos aquí. Y avanzamos en la propuesta B. ¿Qué les parece? Excelente. En la propuesta B nos dice, con la ayuda de mi familia, siempre apoyando a la familia, completo los siguientes enunciados. Un valor que identifica al paraguayo. Empieza con la S. Con la S. Muy bien. A mí también me encanta, me encanta la solidaridad. Oh, oh. Voy a borrar. ¿Sí? Solidaridad. Muy bien. A mí me encanta. Si vos querés poner otro valor, adelante. Adelante. Segundo. Dice, una característica de nuestra cultura. ¿Qué puede ser? A mí me encanta uno, que es ser un país pluricultural. Me encanta la palabra pluricultural, porque habla de varias culturas. ¿Sí? Respetamos todas las culturas. ¿Sí? Pluricultural. Ahí está. Punto. Esa es para mí una de las características principales. Una acción que puedo realizar para mantener mi cultura viva. Y a mí me encanta, me encanta, me encanta la danza. Si vos querés hacer otro, está bien. Pero yo, como que es tan bonito, voy a poner, practicando, ¿sí? Me gusta esta. Practicando la danza, nuestra danza. Nuestra le vamos a agregar. Nuestra danza tradicional. La galopera me encanta. El solito también me encanta. Es más divertido. Pero la danza de la botella no se compara con nada. Entonces, yo elegí esto. Un valor, una característica, una acción. Una pide, ¿sí? Si vos querés cambiar otro valor, podés cambiarla sin ningún problema, ¿sí? Muy bien, entonces ya tenemos la propuesta B. Vamos con la propuesta C. Vamos a ver qué nos solicita que hagamos. La C. Ah, completo. Completo las oraciones con las palabras del recuadro. Muy bien. Miren, chicos, que tiene comitas aquí. Atiendan bien. Quiere decir que hay que ordenar bien. A ver. Completo las oraciones con las palabras del recuadro. Con las palabras, y son tres palabras, ¿sí? En grande, y hay que dividirlas. Dice, primera palabra, bienes materiales, espirituales, costumbres. Esa es la primera. Segunda, folclore, las comidas típicas y las tradiciones. Y por último, la literatura y la música. Y dice el primero, la cultura es un conjunto de conocimientos y aquí, miren chicos, hasta donde está la coma, vamos a ir por parte, voy a poner bienes, bienes materiales, ¿sí? Y tiene, miren aquí, ya pasé la coma. Siguiente, espirituales. Espirituales, ¿sí? Espirituales. Y nos falta la palabra, aquí ven la comita, costumbres, ¿sí? Ahí está. Y dice aquí, hay que achicar más la letra, y modos de vivir, ¿ok? Entonces esas tres palabritas entre coma tienen que estar. Siguiente. La cultura paraguaya está reconocida por su... Primeramente la palabra, fol... Muy bien, folclore. Y coma, aquí está la comita, comita. Las comidas típicas, ¿sí? Las comidas... Aquí ya hay más espacio. Las comidas típicas, ¿ok? Y, y las tradiciones. Entonces, y las tradiciones aquí abajo voy a colocar. Y las... Tradiciones, ¿ok? Y ahí terminamos. Punto. Entonces ya está. Ven cómo va quedando, chicos. Y por último, otras formas y expresiones de la cultura paraguaya son... Dos, tenemos ahí la literatura. Tenemos que escribir aquí. La... La... La literatura. Y coma. La música. La... Música. La música. Y el arte. ¿Sí? Entonces miren bien cómo queda. Entre las comas se van... Vamos colocando, ¿ok? Excelente. Muy bien. Borramos y pasamos al ejercicio D de dedo. Muy bien. Ahí está. La D de dedo dice marco con una X. Voy a utilizar una X. Los datos que caracterizan la cultura paraguaya. Vamos a ver cuáles son. Voy a traer mi X. A ver, ¿dónde está la X? Aquí está. ¿Datos de nuestra cultura? Escucha bien. Uno. ¿El paraguayo preserva los valores y la religión por medio de la cultura? Muy bien. Sí. Sí. Segundo. Dos. ¿Los rasgos de los pueblos originarios están presentes en nuestra cultura? Muy bien. Claro que sí. Clarísimo que sí. El mestizaje. Escucha bien. El tres. El mestizaje en el Paraguay solo se dio en las zonas rurales. Claro que no. Entonces eso dejamos en blanco. ¿Los paraguayos somos bilingües? ¿El número es cuatro? Claro que sí. Ñañe. Ecuador. Guaranía. Castellano. P.A.B. Muy bien. Por eso somos expertos en lengua. Sí. Y me encanta esa participación. Muy bien. Borramos la pizarra y avanzamos en la propuesta ABCDE. Bueno. Contesto. Vamos a ver cómo podemos contestar esto. Contesto. ¿Cómo podrías ayudar a las personas que las personas preserven la cultura de tu departamento? En este caso de la capital. ¿Cómo podrías ayudar a las personas que las personas preserven la cultura de tu departamento? Yo creo que una de las formas sería esta. No sé si vas a estar de acuerdo conmigo. Pero esta parte a mí me encanta. Pre-parando las tradicionales, sí, tradicionales comidas. Sí, me encantan las comidas. Comidas típicas. Principalmente el mechú con el cocilito ahí. Sí, típicas. Comidas típicas. Uno sería eso, ¿sí? Otro. ¿Cuál sería? A mí me gusta mucho la religiosidad. Pero si a vos no te gusta, no podés cambiarla sin problema. Entonces, yo, y me encanta participar en las procesiones. Entonces, realizando las procesiones. Procesiones, sí, está bien. Procesiones de los santos, o santas, por supuesto, de los santos patronos. Yo voy a poner en forma genérica. ¿Verdad? En este caso, nuestra santa patrona es nuestra señora María de la Asunción. ¿Sí? Me encanta participar. Y también de mi barrio que es Niñito Jesús. Entonces, siempre participamos en las procesiones de nuestro santo, que es el Niñito Jesús aquí en mi barrio. Muy bien. Si vos querés hacer otro, va a estar bien también. ¿Sí? Avanzo en la propuesta F. Dibujo y pinto. Atendé bien. ¿Qué vas a dibujar? Yo, por lo menos, entre las tradiciones y costumbres de mi departamento, no dejaría de mencionar el tereré. Con este calor desafuciante. Un tereré, mmm, qué rico. Con mucho hielo y mucho remedio refrescante. Yo lo pondría eso. Yo lo dibujaría esto. Y claro que tengo que pintar. Entonces, voy a dibujar una guampa, sí, que sería el tereré. Se puede hacer también alguien que baila, sí. En mi caso, yo que dije que la danza de la galopera también puede ser un dibujo espectacular. La procesión de los santos también. ¿Qué otro podía hacer? La preparación de las comidas típicas. ¿Cómo me había olvidado de eso? También puedo dibujar. Muy bien. Muchísimas cosas que puedo dibujar, chicos. Y ya tenemos nuestros indicadores. Son tres indicadores más uno por entrega puntual, sí. Indicadores de evaluación. Uno, expresa el concepto de cultura. Dos, menciona las características culturales de nuestro país. Y tres, expresa las características culturales del departamento que habita, o de la capital en este caso. Y todo esto le agradecemos a Rodrigo López. Chicos, me encantó conocer más de la cultura de Paraguay. Saber que nuestro país es bilingüe y que tenemos como una tradición así espectacular, la de tomar tereré. Por supuesto que ahora no cuidamos por el tema del COVID, de no compartir con personas que no forman parte de nuestro círculo, ¿sí? Excelente, muy bien. Y que nuestro país también es pluricultural. Son cosas demasiado importantes. Le aceptamos a todas las culturas. Le respetamos mucho su cultura, ¿sí? Muy bien, chicos. Yo me voy quedándome por aquí. Espero verlos el lunes, ¿sí? Lunes con matemáticas full. Chicos, les cuento algo. Estamos a punto de pasar a cuarto grado. En menos de dos meses somos de cuarto grado oficialmente, ¿ok? ¿Ok? Le envío un fuerte abrazo a todos que pasen un feliz, feliz fin de semana en familia. Disfruten su familia y, por supuesto, a cuidarse todos. ¡Chao, chicos!